En conmemoración al 128 aniversario del natalicio de Augusto César Sandino, Nicaragua ha hecho historia con el lanzamiento del mapa interactivo de la educación superior. Con un solemne acto que fue acompañado por autoridades nacionales, se dio por inaugurada esta importante plataforma que afianza el trabajo articulado para el fortalecimiento de la educación superior. Estamos muy comprometidos con el pueblo de Nicaragua de brindar una educación superior pertinente y de calidad y fortalecer todos los procesos, la investigación y la vinculación social, también para hacer realidad todas las metas del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. A partir de hoy, todas las instituciones de educación superior quedamos con el compromiso de mantener actualizadas todos los datos porque ahí vamos a visibilizar información de oferta académica, de matrícula, programas de grado, de po-grado, también de las investigaciones, de las sedes universitarias, de la vinculación que tenemos, de todas las acciones que desarrollamos en el subsistema de educación superior. Y por otro lado, también ese proceso evolutivo que viene dándose en Nicaragua para garantizar la educación en el campo y también la educación en la ciudad para todos y todas los nicaragüenses. En el mapa interactivo se destaca la matrícula, o sea, la cantidad de estudiantes que estamos atendiendo por las modalidades que tenemos, porque tenemos modalidades regulares, las modalidades por encuentro, la matrícula también de universidad en el campo, se destaca la oferta académica, las investigaciones, los centros de investigación y hay también un link que lo lleva a las páginas web del CNU y también de cada universidad para ver en detalle ya toda la información. El mapa interactivo de la educación superior es una plataforma virtual al alcance de la población nicaragüense, en donde tienen la oportunidad de conocer información en tiempo real de los diversos programas que ofrecen las instituciones de educación superior. No, ya como dijo nuestra presidenta, la maestra Monchita, transparentar la información de quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, cuáles son nuestras principales líneas de trabajo, los resultados que tenemos las diferentes instituciones de educación superior de este país, ya sean públicas, comunitarias, interculturales o privadas. Este mapa interactivo es una valiosa fuente de información para los que estudian la educación superior, pero también para los tomadores de decisión, para nuestros bachilleres que buscan conocer la carrera que tenemos en las diferentes universidades, en los diferentes territorios donde estamos presentes. Entonces, es muy importante acercar todavía más la universidad con nuestros pueblos y seguir el camino de la reivindicación del derecho a una educación superior con calidad y pertinencia. Pero esto es parte de un caminar de mejora sustantiva de nuestros procesos institucionales. Nosotros como Huracán, efectivamente, pues también estamos en ese camino de terminar de consolidar y actualizar nuestras estadísticas universitarias. Que el país y que el mundo entero conozca dónde estamos ubicados, qué carreras ofrecemos, toda nuestra oferta, en qué modalidades, en qué niveles. Creo que ese es un gran paso que el país y que a través del CNU ha dado, porque eso significa posicionarnos como universidad comunitaria intercultural, pero también darnos a conocer y que los protagonistas se vean reflejados y que también conozcan en qué programas pueden matricularse. Y creo que la información va a fluir de manera tal que va a permitir entonces conocer la cantidad de graduados, en qué carrera puede ingresar un estudiante, que los padres de familia puedan entonces visualizar dónde ubicar a la universidad, ¿verdad? A sus hijos. Porque eso va a permitir que las instituciones, nuestra propia universidad o las áreas, direcciones de nuestra universidad, tengamos acceso a este tipo de información, si no las otras universidades, todo a nivel exterior. Propundiza en la identidad de nuestros estudiantes, de dónde viene, la diferencia de nuestras universidades comunitarias interculturales. Yo creo que esa parte es importante. Sin embargo, para nosotras también, como universidad comunitaria intercultural, eso es importante. Eso es importante para que se vea a nivel nacional e internacional que el gobierno está, a través de sus instituciones, que está haciendo este esfuerzo de realmente mostrar esta diversidad que tenemos en nuestras universidades. Y si logramos hacer eso, creo que va a ser una victoria. Para Huracán, esta iniciativa representa un avance significativo para los procesos educativos, específicamente en la Costa Caribe, porque facilita la accesibilidad mediante la interactividad con las comunidades. El mapa interactivo de la educación superior está disponible a través del sitio web mapa.cnu.edu.ni. Aquí se encuentra disponible toda la información de la transformación evolutiva de la educación superior en Nicaragua. Para Huracán, nada con Reras.